Mañana miércoles 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, se entregarán los premios de los concursos puestos en marcha por el área dirigida por Paqui López. Los participantes de los certámenes de poesía, fotografía y vídeos cortos caseros están invitados a acudir a la primera planta del Ayuntamiento de Manilva a partir de las 6 de la tarde para conocer a los premiados. En esta misma zona se expondrán los trabajos presentados para disfrute del público asistente. Le recordamos que los premios que se otorguen se realizarán en forma de vales canjeables en los diferentes comercios de nuestro municipio. De esta manera, en cuanto a la segunda edición del concurso de fotografía, se entregará un primer premio de 300 euros, un segundo de 200 y un tercero de 100 euros. En el caso de la primera edición del concurso de vídeos caseros, se otorgará un primer premio de 400 euros, un segundo de 200 y un primero de 100 euros. Respecto a la tercera edición del concurso de poesía, está dotado de un primer premio a nivel nacional de 300 euros, un segundo a nivel local de 200 y un tercero también a nivel local de 100 euros. Cabe resaltar que los premios podrán ser declarados desiertos si no cumplen los requisitos exigidos por el jurado. Gracias. 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 Gracias.